Buenas, ¿qué tal gente? Mi nombre es Rodrigo Guirao y estoy presente acá con este video para aportar mi granito de arena en esta conocida campaña como el reto del balde de agua congelada o Ice Bucket Challenge. Como todos saben y los que no, esto es una campaña hecha para concientizar sobre una enfermedad neurológica mortal llamada ELA. ELA son las siglas de esclerosis lateral amiotrófica y en inglés es ALS. Esto no solo es para concientizar, sino también para ayudar a estas asociaciones a que puedan seguir investigando, a que puedan encontrar la cura, que puedan encontrar el medicamento y ayudar a los actuales pacientes. Fui nominado a este reto por tres amigos míos, por Ronnie Ronchese, Carlos Santos y Alejandro Gibelli. Amigos, acepto el desafío y les agradezco. Hecha está la transferencia, eso es lo más importante, ayudar. Voy a dejar acá el número de cuenta de la asociación en Argentina y también voy a dejar la página web de la asociación en Argentina, si se pueden informar. También voy a dejar en mi canal de YouTube un link, un link de un video de un chico que sufre esta enfermedad que van a entender mucho mejor de qué se trata. Y bueno, amigos, acá estoy para hacer el reto. Muy bien, gente, balde en manos. Es mi momento de desafiar. Voy a desafiar a Alfonso Albacete, director de cine, director de Solo Química, la última película que hice en España. Voy a desafiar a Darío Lopilato y también voy a desafiar a mi amigo El Pollo Álvarez, a que hagan lo mismo que yo. Así que bueno, estoy en el baño de mi casa para no derrochar agua y esta agua va a ser usada también para la ducha que me voy a pegar. Así que desafío.